Es un tema que estamos en relación a lo que estamos trabajando en este momento. En caso particular es la procedencia del recurso de revocación conforme al penúltimo párrafo del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Voy a saludar rápidamente a todos ustedes porque se merecen primeramente de manera personal que los salude por el tiempo que nos están dedicando. Por ahí saludo rápidamente a Hay un abogado por aquí, hay abogados, todos son contadores para que vean cómo tenemos que regular el tema. Por favor nada más confírmeme quiénes son de aquí contadores y quiénes son de aquí abogados. Abogado Jesús David, entonces me vas a apoyar. Aquí vamos a tocar el tema. Contadora, ¿quién más por ahí? Todos los demás son contadores. A ver, esperamos. Contador, contador. Ok, Norma. Cristóbal Fraga, contador. Bueno, este es un tema de defensa fiscal. Indudablemente ustedes que son contadores, que son especialistas en la materia fiscal, pues les va a interesar. Prócticamente que tiene sus tecnicismos y tiene o se precluye de que en estos casos pues son cuestiones ya de materia de litigio. Más sin embargo, les puede servir para tener una idea clara o una idea sobre lo que en su momento se puede suscitar, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver el día de hoy es únicamente sobre lo que es la procedencia del recurso de revocación conforme al penúltimo párrafo del artículo 41. No sé quiénes ya han leído el artículo 41 en sí en general, ¿no? ¿A qué se refiere o a qué señala su servidor conforme al artículo 41? Bueno, se los voy a citar a ustedes porque más de alguno lo va a desconocer. Se los voy a comentar, se los voy a platicar, pero primeramente vamos a ver qué es lo que dice el artículo 41 y a qué se refiere. Es lo único que vamos a tomar, no vamos a meternos a cuestiones de agravios de fondo, sino únicamente la procedencia del recurso de revocación. Ya que de fondo, pues sabemos que hay agravios tanto en la forma, sobre las facultades de las autoridades, como de otros agravios de fondo, que en este caso, para mi caso particular, no los puedo considerar porque ya es un caso juzgado. Ya lo estamos tomando a 10 de que venza el plazo para promover el amparo y, pues, tenemos que únicamente enfocarnos a lo que ya está remitida la sentencia, ¿no? Es decir, vamos a atacar o vamos a impugnar como tal la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bueno, para aquellos que desconocen sobre la procedencia del recurso de revocación, el momento en el que se va a promover el recurso de revocación contra el penúltimo párrafo del artículo 41, veamos primeramente qué nos dice dicho artículo, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Normalmente, el artículo 41 hace referencia sobre lo que es determinar un crédito fiscal conforme a una información obtenida y se suscita cuando el contribuyente no presenta sus declaraciones. Veamos lo que nos dice o lo que nos señala la norma. Nos dice el artículo 41, cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes procediendo de la siguiente forma. Ya nos vamos con la fracción que nos interesa, la fracción primera, la fracción segunda, es normalmente cuando a ustedes les llega un requerimiento sobre la presentación de las declaraciones, se suscita que el contribuyente no lo atiende, llega un segundo requerimiento, el contribuyente vuelve a omitir la presentación de esa obligación, llega el tercer requerimiento y la autoridad, conforme a la fracción segunda, pues ejerce una facultad expresa que determina dicha fracción, ¿no? Esa facultad expresa nos dice la fracción segunda que es en base o se refiere a tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones. Una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrá hacerse efectiva el contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Esta cantidad, a pagar, no libera a los otros de presentar la declaración anitiva. Aquí es algo muy importante, ¿no? Que esto nos puede servir como agraria en fondo que no lo vamos a tocar, pero que puede suscitarse para aquellos que agarren los casos desde el principio, ¿no? Una es que la autoridad únicamente está facultada para determinar una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones. No dice a determinar un impuesto sobre la renta. Ese es uno de los agrarios de fondo. Porque lo que se usan en la práctica es que la autoridad no determina una cantidad a las declaraciones que ya tenga el contribuyente, sino que determina un ICR o un crédito fiscal conforme a una información obtenida, lo más probable, a través de la información bancaria. Cuando se refiere al párrafo anterior o a la fracción anterior, es para la presentación de las declaraciones. Cuando la autoridad exige el cumplimiento a través de un requerimiento, la obligación omitida, ¿no? Nos dice el segundo párrafo, cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente una cantidad igual a la contribución que a este corresponde determinar sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. Aquí tenemos otro procedimiento contemplado en esta misma fracción segunda donde ya la autoridad, si conoce el importe o la cantidad que está omitiendo el contribuyente, la puede hacer aplicable, ¿no? Pero debe demostrar cómo obtiene esa información de manera fehaciente, ¿no? Y el párrafo tercero nos dice si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se pretende, ¿no? Es decir, ya nos determinaron nuestra cantidad omitida o nos determinaron la cantidad conforme a las últimas seis declaraciones y ya posteriormente ese se pueda acreditar contra el ICR que podamos determinar nosotros en nuestra respectiva declaración. Y lo importante, ¿no? El penúltimo párrafo que es la controversia que se ha suscitado para estos medios de defensa conforme a los créditos fiscales determinados conforme al penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 41. Nos dice el penúltimo párrafo que la determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente en el que se ha notificado el adeudo respectivo. En este caso, el recurso de revocación solo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal. Bueno, ¿qué podemos observar aquí primeramente, no? Una es una facultad expresa para la autoridad de determinar un crédito fiscal y hacer el cobro efectivo a partir del tercer día. Y segundo, una condicionante para el contribuyente. Esa condicionante no se debe de interpretar como una limitación al derecho de acceso a la justicia sino todo lo contrario. Ese es el efecto que nosotros le vamos a hacer ver en este caso, en la demanda, ya sea demanda en unidad o en la demanda de amparo que lo que nos señala ese supuesto o esa limitante es en los casos en que se suscita primeramente el procedimiento administrativo de ejecución dándole al contribuyente la oportunidad que al momento de impugnar el PAE pueda también al mismo tiempo impugnar el crédito fiscal no limita, no limita de alguna u otra parte que esté condicionado únicamente al procedimiento administrativo de ejecución. Una, lo importante es que nosotros podamos interpretarlo y así se lo podamos enfocar a los magistrados que el 41 o el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 41 no es una norma aislada ni se debe interpretar de manera aislada sino que de manera correlacionada se debe analizar con el artículo 117, 120 y 144 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en estos momentos. Es decir, lo importante es enfocar de que no se debe analizar de manera individualizada sino que se debe armonizar con el 117, 120 y 144 del Código Fiscal. Porque si se analiza, si se interpreta de manera aislada sí se estaría violentando otros preceptos normativos como el 144 que nos señala que tenemos 30 días para promover ya sea el recurso de revocación o demanda de anulidad, el 120 en el cual nos señala que podemos promover un recurso de revocación pero que es de manera optativa mientras que el 41 nos lo está limitando. Es decir, el 41, el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 41 nos está condicionando únicamente al recurso de revocación. Y tercero, ¿no? Que se debe analizar con el artículo 117 toda vez que debido a que lo que ya se determinó al crédito fiscal determinado por la autoridad cae en el supuesto contemplado en la fracción primera inciso A. Para que vayamos desmenuzando lo que estamos señalando en este momento vamos a armonizarlo con dos principios muy importantes y muy interesantes. Una es el principio pro-domine o pro-personae y el otro es el principio de progresividad. Yo sé que algunos por ahí lo han de conocer porque pues no es parte de su materia mas sin embargo lo vamos a observar total a qué se refiere, ¿no? El principio pro-domine es parte de la doctrina o principio pro-persona o principio pro-personae, ¿no? Y vamos a observar una definición que a mí me parece muy interesante que es de Rodolfo E. Piz Escalante Él es juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en una rectificación sobre una exigibilidad de los derechos que se encuentra en una opinión consultiva él da una definición como tal de lo que es el principio pro-persona y él nos define el principio pro-persona como un criterio fundamental que, por esa misma de los derechos humanos la cual obliga a interpretar extensivamente es decir, de manera extensa no de manera limitativa las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que lo limitan o restringen es decir, aquí hay dos elementos muy importantes hay que interpretar de manera extensiva las normas que consagran o amplían derechos humanos y restrictivamente aquellas que lo limitan o lo restringen de tal forma que el principio pro-persona conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata incondicional de los derechos humanos es la regla y condicionamiento de la exigción entonces esta definición creo que considero yo muy importante para que la podamos aterrizar para que podamos enfocar nuestro principio pro-persona ¿no? en sí ¿cómo lo estaríamos enfocando para el caso en concreto? ¿no? si bien es cierto se estableció como una doctrina y como tal se ha denominado ya sea principio pro-persona principio pro-persona o principio pro-domine esto debe significar como una pauta interpretativa según la cual toda norma jurídica que atienda a resguardar algún derecho fundamental de las personas llámese el derecho a la vida todos los derechos que ustedes han de conocer deben ser interpretadas de la forma más que posible y las normas que contengan restricciones a los derechos fundamentales deben ser interpretadas de la manera que menos limiten los derechos de las personas posteriormente también se estableció el principio de progresividad ¿y esto qué significa? que en la observancia de los derechos fundamentales no son admisibles determinaciones que impliquen un retroceso hacia cifres ya acaecidas y que sean menos favorables para las personas entonces estos dos principios los vamos a aplicar para que se pueda interpretar lo que nosotros vamos a querer enfocar en nuestra demanda de amparo como debe de aplicar estos preceptos normativos el artículo el penúltimo párrafo de la segunda fracción del artículo 41 en el cual lo debe interpretar de la manera más extensa y en el momento en que hay un supuesto de restricción de la manera más limitativa de la manera menos perjudicable para el gobernado para el contribuyente con la finalidad de que se cumpla que se cumpla el principio pro persona indudablemente por ahí vamos a encontrar ya una jurisprudencia en el cual nos señala que el principio pro persona no necesariamente se tiene que encontrar todas las pretensiones por parte del gobernador pero indudablemente si marca una pauta si lo que tú estás enfocando si lo que tú quieres señalar pues tiene elementos necesarios para que se pueda interpretar de cierta manera con la finalidad de que el principio pro o mine pueda tener una pauta en la interpretación respectiva del precepto normativo que tú vayas a invocar ¿cómo vamos a enfocar este principio pro o mine para que pueda tener entrada? lógicamente ustedes se van a encontrar en la práctica que hay dos supuestos importantes ¿no? en la fracción segunda del artículo 41 del supremo párrafo vamos a encontrar una condicionante el supuesto que se contempla ahí es cuando ya está instaurado el procedimiento administrativo de ejecución y la otra otro supuesto ¿qué sucede cuando no está instaurado el procedimiento administrativo de ejecución? cuando ya está instaurado el procedimiento administrativo de ejecución se actualiza lo que se señala en el precepto normativo en su penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 41 cuando no está instaurado el procedimiento administrativo de ejecución no se debe actualizar tal precepto pues el supuesto que contempla no es ese el supuesto que contempla es para aquellos casos que ya está instaurado el procedimiento administrativo de ejecución para el momento en que no esté instalado el procedimiento administrativo de ejecución debemos de contemplar los preceptos normativos 117 120 y 144 ¿por qué? porque no hay una fecha cierta en que momento la autoridad va a poder este o el plazo para poder realizar el procedimiento administrativo de ejecución de tal manera de que si bien es cierto el 41 si le cita que lo va a poder hacer de manera efectiva a partir del tercer día no limita el plazo para poderlo hacer es decir se puede suscitar 3, 4, 5, 6 meses y por lo tanto o en el de los escenarios puede ser que el nunca se suscite y el contribuyente no va a tener la oportunidad de tener un medio de defensa y estaría estaría en contradicción o estaría violentando mejor dicho lo que contempla el 144 del código fiscal y adicionalmente el 120 del código fiscal de la federación que nos señala que el recurso de revocación es optativo y el 144 que tenemos 30 días para promover el recurso de revocación es decir el crédito fiscal se vuelve firme y exigible de ejercerse a través de documentos administrativos de ejecución a partir de los 30 días hábiles por lo tanto no podemos violentar esos preceptos normativos es decir el principio por persona como lo vamos a enfocar lo vamos a enfocar no a que se confronten estos preceptos normativos espérate lo que yo busco es no confrontarlos sino armonizarlos como tanto no sé si por ahí queda clara la idea yo no los voy a confrontar a ver no le voy a solicitar a la autoridad aplícame el 120 y el 144 que yo por ahí tengo 30 días y además puedo hacer optativo el recurso de revocación y además puedo acudir contigo al tribunal federal de justicia fiscal sin antes ir al recurso de revocación ¿por qué? porque si lo enfocamos así pues lógicamente podemos también tener la opción o la probabilidad de ganarlo porque pues el principio propersonal a ver dos normas pues tendríamos que aplicar la norma que favorezca al contribuyente pero no vamos a quererlo enfocar de esa manera si no la vamos a confrontar si no la vamos a armonizar es decir el 41 subsiste para casos específicos y para un solo supuesto pero va a estar correlacionado con el 117 120 y 144 vamos a ir aterrizando las ideas para que vayan quedando más claros ¿no? ¿cómo vamos a enfocar o cómo le vamos a solicitar que se aplique el principio propersonal ¿no? se le va a solicitar a la sala que aplique en todo momento la interpretación más amplia posible y la restricción en menor escala sobre los siguientes artículos y ¿qué artículo se le va a invocar? pues lógicamente el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 41 y el artículo 117 120 y 144 y se le va a señalar en las respectivas este para los respectivos casos para mi respectivo caso en concreto pues lógicamente pues el tribunal lo dejó de observar y aplicó de manera la lo aplicó este de manera menos favorable y dejó de aplicar la interpretación más amplia ¿no? cuando ya tenemos el caso en concreto para mi caso en específico pues le vamos a decir al mismo al tribunal ya sea en caso que estemos ya acudiendo posteriormente al recurso de revocación al tribunal pues le vamos a solicitar al tribunal o le vamos a decir al tribunal que aplicó el precepto normativo de la manera menos beneficiosa ¿ok? ahora ¿qué suele suceder? cuando ustedes van a acudir al recurso de revocación y no esté instaurado el procedimiento administrativo de ejecución porque no hay una fecha cierta para el vencimiento del plazo para poder ejercer de manera coactiva ese procedimiento administrativo de ejecución pues lógicamente que estarían ustedes ante una indefensión jurídica porque podrían vencer otros plazos que contemplan otras normas a cables para los mismos casos en concreto sin haber antes estar instaurado el procedimiento administrativo de ejecución ¿qué es lo que vamos a aterrizar o cómo lo vamos a aterrizar? vamos a intentar comprender que el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 41 no es una norma aislada sino que debe armonizar con el 117 120 y 144 del código fiscal de la federación ¿qué vamos a observar ahí? la esencia o la condicionante que contempla dicha norma que vamos a encontrar dos supuestos que ya les marqué primeramente ¿no? ¿cuál es el primer supuesto? que el crédito fiscal firme esté instaurado a través del procedimiento administrativo de ejecución y el segundo supuesto es crédito fiscal firme sin estar instaurado el procedimiento administrativo de ejecución cuando esté instaurado el procedimiento administrativo y recurres al recurso de revocación no va a pasar nada porque la misma norma contempla dicho supuesto el problema se va a suscitar para el segundo supuesto en el momento en que el crédito fiscal esté firme pero todavía no esté instaurado el procedimiento administrativo de ejecución vamos a analizar que el primer supuesto que les acabo de señalar no va a superitar la procedencia del recurso de revocación al inicio del procedimiento administrativo de ejecución sino que solo se pronuncia sobre los casos que se rijan bajo dicho supuesto es decir el legislador no restringió el derecho humano de acceso a la justicia sino todo lo contrario contempló una violación a dicho procedimiento y permitió que el contribuyente al estar en un estado de indefensión pudiera promover o impugnar el crédito fiscal al mismo tiempo que esté instaurado el procedimiento administrativo de ejecución considerando que este último sería primero en suscitarse es decir contempló que el 149 le da al contribuyente 30 días para promover el recurso de revocación y a sabiendas de que le está dando una facultad expresa porque así se va a poder observar analizar a través de un análisis minucioso que el precepto normativo contiene una autorización expresa para las autoridades en áreas de que tratándose de créditos fiscales determinados en términos del propio artículo puedan hacer los efectivos a partir del tercer día siguiente aquel en que lo haya notificado el contribuyente sin necesidad de esperar a que transfieren los plazos establecidos para tal efecto por el diverso numeral 144 del mismo código fiscal de la federación es decir no sé si queda más o menos la idea el legislador si contempló el derecho de acceso a la justicia como a sabiendas de que le está dando la facultad expresa a la autoridad para que pudiera ejercer el cobro coactivo de manera anticipada a lo que señala el artículo 144 que son 30 días para promover el recurso de revocación y al actualizarse que la autoridad o al contemplarse de que la autoridad lo puede ejercer a partir del tercer día pues lógicamente le está dando al contribuyente o está ampliando al contribuyente ese derecho de acceso a la justicia para que a sabiendas de que se va a ejercer primeramente el procedimiento administrativo de ejecución antes de que vence a los 30 días porque esa era la finalidad de que pueda hacerse inmediato el cobro coactivo como tanto a sabiendas de que se va a hacer con anterioridad a los 30 días le permite al mismo tiempo al contribuyente para no dejarlo en ese estado de indefensión jurídica que al mismo tiempo en que va a promover el recurso de revocación contra el procedimiento administrativo de ejecución puede impugnar el crédito fiscal y no tenga que promover medio de defensa contra el PAE y adicionalmente pueda promover medio de defensa contra el crédito fiscal teniendo dos asuntos por resolver tratándose de la misma del mismo crédito fiscal como tal entonces por lo tanto eso es lo que contempló eso es lo que analizó el legislador y así se lo vamos a señalar ¿qué nos dice el artículo 144? no se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal que para el caso de lo que señala el supuesto el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 41 no tiene nada que ver pero satisfaciendo los requisitos legales tampoco se ejecutará el acto que determina un crédito fiscal hasta que vence el plazo de 30 días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación o 15 días trazándose determinaciones de cuotos de grado patronales que para los casos en concreto tampoco nos es articular pero aquí es muy importante aquí nos da pauta ¿no? ¿cómo es lo que estamos haciendo? estamos correlacionándolo ya el 144 con el penúltimo párrafo de la fracción segunda no sé si queda la idea no sé si está quedando la idea por ahí ¿dudas? preguntas sobre esta parte ahora sí como dicen ustedes ¿no? estoy hablando a lo chido Alma Aparicio Alma ¿eres abogada o cantadora? este queda claro perfecto ok espero todos puedan comprender o puedan asimilar o aterrizar lo que les estoy intentando enfocar ¿no? bueno siguiendo con la misma idea ¿no? siguiendo con la misma idea ya analizando el artículo 41 su penúltimo párrafo en la fracción segunda y sobre todo contemplando y haciéndole ver que existen dos supuestos que se pueden suscitar que ya lo señalamos supuesto número uno es que esté instaurado el procedimiento administrativo de ejecución y supuesto número dos es que no esté instaurado el procedimiento administrativo de ejecución para el momento en que no es procedimiento administrativo de ejecución ese no lo tenemos que regir conforme al penúltimo párrafo sino se tiene que regir conforme al 120 144 y 117 y en el momento en que esté instaurado sí ese sí se tiene que regir única y exclusivamente como una norma especial conforme al penúltimo párrafo del artículo 41 porque eso es lo que contempla el artículo 41 que nos dice únicamente la parte en la que nos señala la determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento de la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente aquel en que sea notificado el adeudo respectivo ¿qué podemos observar aquí? lo que les comentaba una facultad expresa para poder ejercer el procedimiento administrativo de ejecución para la autoridad administrativa en aras que pueda ser más inmediato el cobro como tal pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo podemos observar que si lo leemos de manera aislada se estaría violentando ¿qué artículo? el 144 44 porque el 144 ¿qué nos dice? que tenemos 30 días para promover el recurso de revocación y 15 días para promover la demanda de nulidad si en ese caso imagínense está instalado el PAE a partir tal vez del tercer mes pues a mí ya se me venció el plazo para poder presentar mi demanda de nulidad y adicionalmente ya se me venció el plazo para poder presentar mi recurso de revocación por lo tanto ahí sí me estarían impidiendo que yo pudiera acudir a defenderme a través de un medio de defensa y por lo tanto sí se actualizaría la violación del derecho al derecho humano de acceso a la justicia entonces ¿qué es lo que se suscitó aquí con esta norma? pero nos dice que en este caso el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo a ejecución ¿con qué finalidad? ¿ya está instaurado el PAE? porque eso es lo que nos dice la norma lo va a poder hacer a partir del tercer día ¿qué significa que a partir del tercer día el legislador ya contemplaba que se iba a instaurar el PAE pero al mismo tiempo contemplaba espérate tú puedes impugnar el PAE pero también puedes impugnar el crédito fiscal y te limita o te condiciona el recurso de revocación que tú promuevas sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal contemplando que éste se iba a suscitar primero que primero iba a estar el PAE ¿no? porque pues pues por lógica pues lo primero que se iba a suscitar es el procedimiento administrativo de ejecución no sé si queda clara la idea ¿por qué? porque yo todavía tengo un plazo de 30 días para poder acudir a promover un recurso de revocación va quedando más o menos la idea ok seguimos lógicamente que la autoridad nos señala para aquellos que ya promovimos un recurso de revocación antes de estar instaurado el procedimiento administrativo de ejecución que para mi caso en concreto pues es lo mismo que le respondió al quien llevaba el caso que necesitaba estar instalado el PAE para que el contribuyente pueda impugnar el crédito fiscal es decir lo que interpretan aquí es conforme esa norma es una condicionante que es que esté instaurado el PAE para promover el recurso de revocación y no es así es decir no es necesario que esté instaurado el PAE lo que la norma contempla no es una condicionante que el contribuyente tenga que estar instaurado el PAE para que ejerza sus medios de defensa lo que la norma contempla es una condicionante para en los casos que ya esté instaurado del PAE que no es lo mismo es decir la condicionante no es que esté el PAE para que promueve recursos de revocación o medio de defensa alguno la condicionante es para los casos en que ya esté instaurado el procedimiento administrativo de ejecución y la condicionante ¿cuál es? pues impugnar el procedimiento administrativo de ejecución y al mismo tiempo el crédito fiscal ¿con qué finalidad? de que no hayan dos medios de defensa distintos el recurso de revocación contra lo que es el PAE y adicionalmente un recurso de revocación contra el crédito fiscal esa es la condicionante que contempla no hay otra condicionante como tal ahora que la autoridad y por lo general los tribunales lo van a interpretar de la manera más perjuiciosa para el gobernado lógicamente se va a suscitar como tal pero lo que nosotros vamos a aterrizar es lo que estamos observando y hay que analizarlo una y otra vez ese precepto normativo lo que nos quiere señalar lo que nos significa lo que nos interpreta como tal y vamos a observar que si el legislador si contempla una ampliación al derecho de acceso a la justicia es decir a sabiendas de que el contribuyente va a instaurar dos recursos de revocación una contra el PAE y una contra el crédito fiscal le dice no te desgastes en dos sino que únicamente haz uno y en los dos basa y en ese recurso de revocación contra el PAE que ya está instaurado promueve o impugna lo que es tu crédito fiscal esa es la condicionante es una condicionante en beneficio del contribuyente y lo vamos a enfocar a tercera pro persona que ya lo señalamos bueno vamos a traer de sustento una tesis una tesis aislada que es de los tribunales colegiados de circuito que tiene por rubro este déjenme ver déjenme emburcarla por acá que es de la de la décima de la décima época se encuentra en las en la gaceta semanaria judicial de la federación en su página 2916 es una tesis aislada administrativa que es lo que le vamos a observar al al a la autoridad al magistrado perdón esta tesis nos dice recurso de revocación su procedencia en términos del artículo 41 fracción segunda penúltimo párrafo del código fiscal de la federación no está supeditada al inicio del procedimiento de administración de ejecución aquí hay una interpretación si bien es cierto no es no es un precedente emitido por las salas por la primera sala o la segunda sala lo que vamos a enfocar es únicamente como sustento a nuestra pretensión no como sustento a la resolución del tribunal no le vamos a pedir que se debió o debió observar esta tesis sino lo vamos a hacer ver o hacer valer esta tesis porque no tienen un peso relativo como tal simplemente son tesis aisladas y no forman ningún precedente si nos va a servir a nosotros para poder enfocar nuestra interpretación es decir para que lo podamos aterrizar en términos sencillos no y genéricos es decir es decirle es decirle al magistrado mira mi interpretación mi interpretación como tal es correcta tal es así que ya un magistrado de otro tribunal colegial del circuito considera que yo también estoy interpretando de la manera correcta para aterrizarlo en términos sencillos colegiales pues lo que yo les quiero hacer comprender dice Jesús David claro la interpretación promenio nos puede ayudar mucho en la interpretación también el principio in dubio pro reo por supuesto seguimos ahora vamos también este adicionalmente a lo que señalamos vamos también a armonizarlo con el artículo 120 déjenme traer a la mano el 120 del código fiscal el 120 del código fiscal para aquellos que lo tengan a la mano lo pueden observar nos señala nos señala un derecho para los gobernados es decir nuestros medios de defensa y los contemplados y no nos los restringe ni nos los condiciona es decir no nos condiciona como tal nos dice el artículo 120 para aquellos que quieran acudir al artículo que la intuición del recurso de revocación será optativa eso que significa es decir yo puedo decidir si quiero apegarme como medio de defensa al recurso de revocación o irme a una demanda de anulidad al tribunal federal de justicia fiscal y administrativo de tal manera que la misma norma no dice la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al tribunal federal de justicia fiscal y administrativo que significa esto que no que el mismo precepto normativo no nos condiciona y que es lo que está interpretando los magistrados de las salas tribunales de las salas regionales del tribunal federal de justicia fiscal y administrativo es una condicional es decir que nos dice que tengas una nos está limitando al derecho porque nos dice espérate tienes que esperar el PAE y segundo tienes que promover recursos de revocación contra el mismo procedimiento administrativo de revocación o sea no solamente nos está condicionando una sola vez sino nos condiciona a dos en los casos en concreto en los que yo he observado en mi caso en concreto particular ¿no? es decir ya el tribunal si me condiciona a mí lo que no me condiciona ni el 41 conforme a la interpretación que nosotros estamos haciendo en este momento ni el 120 ni el 144 pero la autoridad y lo que sucede lo más depurable la pena que dan las salas del tribunal federal de justicia fiscalmente que no interpreta aquí dice que es un abogado no me dejarán engañar las salas del tribunal no interpreta confirman lo que ya interpretó el SAT y eso es lo peor lo peor que puedes observar como como litigante es decir ya no analizan no desmenuzan no interpretan no armonizan no correlacionan sino ya lo que señaló el SAT es correcto para ellos es decir que la interpretación del SAT es correcta porque así lo dice el precepto normativo tal y tal y boca era repetitiva para mi caso en concreto me lo repitieron lo mismo que era correcta la interpretación porque así lo dice el artículo 41 penúltimo párrafo de la fracción segunda tal y tal y adicionalmente adicionalmente nos vuelven a repetir lo mismo tal vez le cambien una que otra letra pero es lo mismo su sentencia como tal está rebustecida en la mayoría de los casos de lo mismo porque no tienen un fundamento como tal o sea no interpreta simplemente se escabulle en la misma interpretación del SAT y la confirma como si fuera la correcta y eso hay que hacerlo valer también en el caso de las demandas de amparo para aquellos que ya estemos acudiendo o impugnando una sentencia del tribunal para los casos que estemos impugnando el recurso de revocación hay que hacer valer lo que ya hemos comentado como tal ahora tenemos un precedente un precedente que ya está instaurado que ya está analizado que es de la segunda sala ese si sirve como precedente y lo debe observar la sala regional y es conforme es conforme a la determinación presuntiva de contribuciones previstas en el artículo 41 fracción segunda del código fiscal de la federación que nos dice es impugnable a través del juicio contencioso administrativo y tiene toda su sentencia y esa hay que hacerla valer como hecho notorio hay que jalarla como hecho notorio para que el tribunal la sala del tribunal pueda observarla y tenga que estudiarla con él ¿no? porque se escabullen en otras sentencias hay otra tesis este hay una tesis que quiero aterrizar que es una tesis que nos señala por ahí la primera sala que nos dice que el supuesto que nos señala o la el supuesto que nos señala el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 41 no limita el derecho de acceso a la justicia esa tesis es la que invoca siempre en el mayor de los casos los tribunales es decir para protegerse de su respectiva interpretación sin embargo esa tesis no es una interpretación conforme a los supuestos que nosotros contemplamos y esa tesis la vamos a manejar de manera beneficiosa déjenme observarla como tal acá para que se las aterrice que es lo que nos señala esta tesis y como la vamos a aplicar en beneficio de nosotros no en perjuicio en beneficio porque de todos modos tenemos que contradecir contradecir esa respectiva tesis incumplimiento a las obligaciones fiscales el artículo 41 fracción segundo párrafo cuarto del código fiscal de la federación no transgrede el principio de acceso a la justicia al prever límites a la procedencia del recurso de revocación el artículo 17 constitucional reconoce el derecho de acceso a la justicia este derecho tiene como fin que las instancias de justicia constituyan un mecanismo eficaz y confiable al que las personas acudan para dirimir cualquier conflicto que derive de las relaciones jurídicas en las que participan y que para ello no se establezcan requisitos necesarios excesivos o carentes de razonabilidad algo muy importante ya estableció que es lo que no se debe de establecer en dichos términos el artículo 41 fracción segundo párrafo cuarto del código fiscal de la federación no cuarta la posibilidad de acceder a la impugnación del crédito fiscal determinado por las autoridades fiscales por las autoridades administrativas la disposición referida establece que el crédito fiscal determinado por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades que el mismo precepto le otorga podrá hacerse efectivo a partir del tercer día siguiente aquel en que sea notificado el adeudo respectivo en tales circunstancias ya hay algo muy importante importante no en tales circunstancias ya nos los dijo todo no en que circunstancias en las circunstancias en que primero se suscite el procedimiento administrativo de ejecución el recurso de revoción sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución en el que podrá hacerse valer el agravio contra la resolución determinante del crédito fiscal al recurso de revoción nuevamente el recurso de revoción sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución en el cual o en el que podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante es decir cómo la vamos a enfocar a nuestro favor la tesis que contempla la primera sala es la condicionante a que nosotros promovamos el recurso de revocación contra el procedimiento administrativo de ejecución y al mismo tiempo contra el crédito fiscal y no hacer dos recursos esa es la condicionante o sea primeramente es clara la tesis que nos dice en el momento en que ya esté instaurado ahí se actualiza dicho supuesto la tesis nos dice para el momento en que ya esté instaurado y segundo que si era una limitante pero que no violenta el derecho al acceso humano a la justicia y es correcto porque lo que hizo el legislador fue decir haz un recurso para dos medios de defensa ya contemplados por el artículo 120 es decir esa condicionante es decir dejar de llenar de medios de defensa para un mismo crédito fiscal o en el escenario no tener dos medios de defensa para el mismo crédito fiscal como tal pues tal es así que lo vamos a definir que en el momento en que ya esté instaurado el procedimiento administrativo de expulsión el legislador si contempló como una ampliación al derecho de acceso a la justicia que la condicionante fuera que al mismo tiempo promoviéramos o impugnáramos el crédito fiscal no sé si queda clara la idea ¿no? ¿tienen dudas? ¿preguntas? porque adicionalmente debemos de correlacionarnos de igual manera con el 117 que nos dice el recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que inciso A determinen contribuciones accesorios aprovechamientos se actualiza dicho supuesto es decir lo que hacen lo que están haciendo los tribunales o la autoridad es confrontar dos normas y de las dos normas es decir yo te aplico esta porque esta es una esta es la norma que mayor perjuicio te provoca no lo que nosotros no vamos a hacer es confrontar las normas lo que nosotros vamos a hacer es armonizar las normas espérate 117 120 y 144 no los puedes dejar de observar los tienes que observar tribunal pero no los tienes que dejar de observar y adicionalmente las tienes que confrontar para saber cuál es la que vas a aplicar no las tienes que correlacionar ¿cómo la vas a correlacionar? espérate el artículo 41 fracción segunda en su penúltimo párrafo nos dice un supuesto y cuando se actualiza ese supuesto me vas a aplicar el artículo 41 cuando no se actualice no me lo tienes que actualizar como tal o no me lo tienes que aplicar aplícame el 117 120 y 140 es decir yo puedo si el PAE no está instaurado dentro de los 15 días yo puedo promover mi medio de defensa o puedo promover mi demanda de nulidad ante el tribunal taraje de justicia fiscal y administrativo porque así me lo dice el 120 porque así se actualiza de que el crédito fiscal es uno de los que se contempla en la fracción primera inciso A del 117 y segundo si lo promuevo a través de un recurso de revocación porque así lo contempla el 117 fracción primera inciso A porque es un crédito fiscal firme y segundo porque el 144 lo contempla como tal también que tenga un plazo 30 días no sé si quedó claro la idea dudas preguntas casos en concreto algo que quieran comentar dudas 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 gracias Alma esa es la idea no la idea no es una confrontar las normas sino correlacionarlas que ese va a llegar con esa idea se va a lograr aterrizar dudas preguntas comentarios vamos por terminada la charla bueno sin nada más que decir y sin ninguna observación sin ningún adudo comentario pues te dejo los micrófonos Santi les agradezco a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros este pues estando en el programa de día a día en fiscal los días jueves cada 15 días Santi lo más seguro es que por ahí me apoyes con la charla que tenemos para el día sábado que son como dos horas y media del RIF para terminar la segunda parte para que por ahí me puedas apoyar por si acudiera una persona el sábado por el curso para la próxima semana esta semana no voy a poder te comentaba que vamos a salir fuera y que andamos viendo este caso les agradezco a todos ustedes que pasen una excelente tarde y hasta luego no